Si bien Shakira nos ha demostrado que es una mujer imparable y que por más destruida que esté, levanta la frente y sigue adelante, el español Gerard Piqué parece estar aplicando lo mismo que la colombiana. Y es que luego de haberse aguantado más de una trilogía de canciones en su nombre por la madre de sus hijos, decidió responder a la imponente tiradera en contra suya y su noviecita. En una reciente entrevista, el exdeportista reconoció que sí ha escuchado la sesión 53 de principio a fin. ¿Quieres escoltar la canción famosa? Sí, sí, obviamente. No, no, no vull parlar del tema, no creo que toqui. Pero bien que quería hablar, porque no se guardó nada, tachó a Shakira de una irresponsable por haber expuesto de esa manera a sus hijos. Y sobre todo, haber reaccionado de esa forma a su separación. Yo creo que las personas al final tienen una responsabilidad, sobre todo los que son pares, de intentar protegirlos. Y es que al cerrar diciendo, cada uno toma las decisiones que cree oportunas, es obvio que le ardió que ventilaran sus engaños, ¿a poco no? Además de que fueron sus propios hijos los de la idea, ¿por qué no opina de eso? Y ya que hablaba tanto de proteger a sus hijos, un tema que tampoco tocó fue cuando le fue infiel a la Shaki dentro de su propia casa y jamás pensó en sus hijos. Los internautas piensan igual. Bonita su manera de proteger a los hijos, paseándose con la moza de arriba abajo y metiéndola a la casa cuando la madre no estaba. Ja, 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 ejemplo de padre. En principio, cuidar a los hijos es respetar el hogar. Claramente hasta ahora se acordó de Milani Sasha. Es que no da puntada sin hilo. Claramente respondió. ¿Y de qué manera? Porque también presumió su romance con la Clarita. En mi vida estaban pasando muchas cosas, no solo a nivel profesional, y te das cuenta de que a veces tienes que tomar la mejor decisión para tu entorno. Pero tal parece que la sonrisita no le va a durar mucho, ya que se viene un nuevo temazo de la Shaki, esta vez con Residente. No te enteraste, aquí te dejo el video.